¡Eh! Tú ya lo conoces, se llama la cumbia de la que se nos atonta La cumbia de la pendejita ¡Dice! ¡No sé que yo ni siquiera la vi! Lleve de leche, llave de limón Chicas fantasma de pura corazón La familia mexicana como siempre ¡Que pa' las luces! En el cielo las estrellas El Bet-Lepet Las niñas más bellas, Martita Ah, de María la Fern Es hechizos Brilla y Namuelo Puros cuates Jefeowski Hasta los perros se están ladrando Porque Luqui se están tocando Atentame Tendari Corro Cheser Son los buenos de ese Miguelito Barbacha Cholito Cresito Hombre y trece Gran familia de Corazan Coyula Si estás triste Sin ganas de vivir Recuerda que loco Siempre te vamos a seguir Te echó a ver a la gran familia mexicana De San Jerónimo Coyula La voz del pato Para que crezca el pepino Al cielo de llegan Tres puntos familia Siempre reinará en chuchazo Salzan rumbo a la gran familia mexicana Niños malos Nadie los tupa Cendejo Callejeros Fitufos Cumbia 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 Entonces Crespo Choco Chisco Pulga Chester Goyo Cankis Patotino Concho Patas Contigo Tres puntos Tres puntos Tres puntos familia Reconocidos como el caballo de Troya Tres puntos Familia Tres puntos Tres puntos La voz del futuro La voz del futuro Aqueles trece Aqueles trece gran familia Estar el gas Ferari Cholito Harry Willy Pitufo Fusión Tres tres nueve Aqueles trece gran familia Estar el gas Los nueve seños Tres trece GFM Estar Garfi Ari Cholito Fitufo Ari Vano Chiquillo Pippi Noquillo André Ángel El famoso Jero La cumbia De la pendejita Dicen la palma De mi mano Tengo una Virgen María Todos tienen el placazo Pero ninguno como yo Ninguno como la mía Tres puntos Isaac en mano Fui que el cuerpo Fui que pide Y eso contigo Vámonos todos Llegaron Dillos malos Dicen nunca Somos gran familia mexicana Representamos Para el Coqui Fantas Choco Chistes Fopi Coco Roger Puro GF 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 Poco el Pancho Millen dice La familia mexicana Nunca se arrodilla Tres puntos Gran familia Pura familia Revoltigo Hoy 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 El campeón Ha ayudado Llegaron La nueva Era Chucho Vena Hobbies Trece Contento Garibor Cholito Cruzito Rolas Miguelito Mujer no seas pendeja Mujer no seas pendeja Mujer no seas pendeja Mujer no seas pendeja Dice Amigos nuestros La cumbia De la pendejita Para ustedes Vamos a continuar Queremos decirle Que después de este tema Ya viene la presencia De mi gran amigo Cumbia Jaime Ibarra Y de poca Este se la rifa Ya por todos lados La voz gemela De la punga Un nuevo proyecto En música Sonido